Uno de los valores principales de las actividades culturales de la biblioteca es que nos permite la colaboración con otras personas e instituciones y supone un puente excelente para la biblioteca hacia un mayor conocimiento y otras formas de trabajar. Estas colaboraciones tienen dos direcciones. Unas veces la Comisión de Actividades Culturales recurre a las personas expertas en el tema que queremos tratar, habitualmente dentro de nuestra universidad, pero en ocasiones también fuera de ella, y otras muchas son ellas las que recurren a la comisión, solicitando nuestra colaboración. Durante todo este tiempo hemos intentado tratar los temas más variados y para ello hemos contactado con especialistas en esas materias. Para celebrar los 50 años de la UNED, la biblioteca ha querido recopilar la historia de estas actividades con la muestra Las Huellas de nuestras Exposiciones, 20 años de difusión cultural, que recorre su trayectoria y evolución a través de sus carteles más emblemáticos. La exposición que hoy inauguramos y todas las exposiciones que hemos hecho a lo largo de estos 20 últimos años refleja la trayectoria y el legado que hemos ido haciendo todas las personas, todos los profesores e investigadores que han ido pasando por esta universidad, para ver la prospectiva, para ver el más allá de lo que vamos a querer a partir de estos 50 años de UNED que celebramos este año, coincidiendo con la celebración precisamente de esos 20 años de exposiciones de nuestra biblioteca. Vamos a ver el futuro, vamos a ver esos 50 años, qué queremos hacer y dónde vamos a ir. Ha habido exposiciones muy interesantes a lo largo de estos 20 años. Llegamos a la Luna, las mujeres en la ciencia, exposiciones temáticas, pero lo más importante que han tenido es que precisamente no se han celebrado exclusivamente aquí en la sede central de la biblioteca en Madrid. Las hemos exportado voluntariamente y también pedidas y traspasadas a otros centros asociados en todo el territorio nacional y en institutos que así nos lo han pedido. El interés ha sido máximo, pero desde luego el objetivo que teníamos desde la universidad, con nuestro compromiso por transmitir y difundir lo que es el conocimiento científico, se ha cumplido muy satisfactoriamente, precisamente no solamente aquí en Madrid, sino en todos nuestros centros asociados. Eso es el mayor legado, la mayor suerte que podemos tener como universidad, es decir, que todos los profesores que han ido pasando y aportando estas exposiciones hemos conseguido llevar la cultura, difundir el conocimiento más allá de lo que son las fronteras de nuestra universidad. Ha habido profesores de todas las áreas de conocimiento, humanidades, ciencias, biología, psicología, derecho, todos ellos con un compromiso firme y convencidos de que la investigación tiene que salir de nuestra universidad, tiene que traspasar nuestros edificios y llegar a la sociedad. Pequeños, mayores, adultos, infantil, a todas partes tiene que llegar esa difusión del conocimiento que aquí se hace. Por otra parte, hemos preguntado a algunos de los colaboradores, entre los profesores de algunas de las facultades de esta universidad, cómo ha sido su experiencia colaborando con la Biblioteca de la UNED. He participado varias veces en las exposiciones que aquí se han hecho, la última, muy reciente, con motivo del centenario de Emilia Pardo Bazán, que ha sido celebrado en todas partes y también la biblioteca le ha dedicado un programa, una mesa redonda, televisión de la UNED, el canal UNED también lo ha hecho y, bueno, yo siempre que he participado he encontrado un trato agradabilísimo, una cordialidad enorme, una facilidad para trabajar con las personas de la biblioteca que siempre me ha acompañado en los muchos años que llevo en la UNED. La proyección de la biblioteca se hace, en buena medida, a través de las exposiciones. Es como romper un momento las paredes de la biblioteca y abrirla al mundo y que todo el mundo sepa y conozca lo que aquí se hace. No solo lo que aquí se tiene y se conserva, que es mucho y rico, sino lo que aquí se hace, se trabaja y se trata de estar siempre en la actualidad y con lo último, siempre con lo antiguo, respetándolo, porque aquí hay colecciones muy buenas, legados incluso, uno que se ha recibido recientemente. Y, bueno, creo que es abrir la biblioteca al mundo, las puertas y las paredes. Mi experiencia ha sido magnífica desde que Maite Lavado organizó un miniciclo dentro de su proyecto expositivo, un miniciclo sobre viajes. A ella se le ocurrió que ese miniciclo podría titularse Viaja con nosotros, que está tomado de una canción de Javier Gurruchag, de la Orquesta Mondragón. Contamos con un mini equipo en el que estuvieron Marina Alfonso, José Antonio Martínez Torre, el geógrafo Julio López Davalillo y yo mismo, aparte de contar algunas colaboraciones de fuera, algunas muy importantes, como la de Hildi o Hiltruth Friedrich Stegman, que nos ayudó mucho. Hicimos un total de tres exposiciones, una dedicada al siglo XVI, que titulamos la primera globalización, una segunda, que es la que se ve en este cartel que tenemos aquí enfrente, del Gran Tour, hecho por viajeros que pasaban, sobre todo, por Francia y por Italia, y, finalmente, una que se llamaba Ciencia Imperio, que era para celebrar las expediciones científicas. Muchas de ellas llevadas a cabo por España, por la monarquía hispánica. El Centro de Investigación Manes, que precisamente este año cumple 30 años, ha contado siempre con el apoyo incondicional de la Biblioteca Central de la UNED, que guarda como fondo antiguo reservado una importante colección de textos escolares de los siglos XIX y XX, que son, en este momento, ya más de 8.000 volúmenes. Son estos libros de esta colección los que han servido para una serie de exposiciones que ha organizado las actividades culturales de la biblioteca y que nos han ayudado muchísimo a difundir el trabajo que hacemos. Hemos participado en muchas exposiciones vinculadas con la Semana de la Ciencia y con otras actividades que ha organizado la biblioteca, pero también hemos podido mostrar trabajos de investigación de nuestros estudiantes de doctorado a través de exposiciones con textos escolares, ya que el objeto principal de nuestra investigación son, precisamente, los textos escolares. También es verdad que, como la colección es tan amplia y tan diversa, ha servido también para ilustrar otras exposiciones no específicas de manuales escolares, pero en las que se han incluido manuales escolares como objetos relacionados con los distintos temas de las exposiciones. Mi experiencia como coordinador de la exposición El tren en España, una vía a la modernidad, junto con el profesor Rafael Barquín, de mi propio departamento, me hizo ver las posibilidades tanto de colaboración profesional como de proyección para tener un público más allá del propiamente académico. Me contactó la biblioteca por mi interés sobre estudiar la historia y la tecnología de los vuelos, Apolo en concreto, de toda la historia espacial. Entonces fue muy fácil porque a mí me encanta. La biblioteca dijo, estás dispuesto y yo estoy dispuesto siempre. Llevo aquí más de 40 años trabajando en la universidad y la biblioteca para mí es un buque insignia. La experiencia y lo que yo les conté fue mis sentimientos con respecto a la evolución de la tecnología, de la ciencia y de la política entre los años 43, más o menos, hasta que el hombre llega a la luna. Porque no solo hay de tecnología detrás, hay el interés por mantener un poder económico, social y político en el mundo. Entonces hay una competición entre soviéticos y estadounidenses por llegar primero a cualquier sitio, llegar más alto todavía, llegar hasta en órbita, conseguir, por ejemplo, orbitar la Tierra, conseguir orbitar alrededor de la Luna. Y hay una crisis económica en la Unión Soviética que obliga a parar directamente el trabajo, digamos, a poner dinero que hacía falta en la agricultura para ponerlo en cohetes y en tecnología. Y entonces, Estados Unidos adelanta de una forma radical a la Unión Soviética y consiguen llegar primeros a la Luna. Esa es la historia, es hablar un poquito de esa economía, hablar de los cerebros que están detrás de Bernard von Braun, de todos los profesores americanos que también colaboraron sin querer con la Alemania nazi, contar eso, contar los primeros cohetes que subieron, hablar un poquito de la historia del Jet Propulsion Lab, que está en Estados Unidos, que fueron los encargados de desarrollar esa tecnología, hablar un poquito de las matemáticas, porque detrás de esas órbitas tan complicadas había matemáticos, había ingenieros y había muchas mujeres, como vimos hace poco en una película. Entonces eso para mí era muy importante, la parte de sociología. Y a pesar de todo, si querían llegar a la Luna nazi o tenían esos dolores de cabeza por ser los mejores, quizá hubiera sido más barato haber repartido aspirinas, como dijeron en Estados Unidos, antes que gastar tantísimo dinero en llegar allí. Aunque fue un triunfo y los réditos los estamos recibiendo ahora. Toda la tecnología, como una parte importante de la tecnología que tenemos actualmente, se desarrollan los comienzos y la parte científica en esa época. Fue una época maravillosa. Además de estos colaboradores, la biblioteca cuenta como aliados dentro de la universidad al CEMAP, Diseño CTU y Unidad de Actividades Culturales de la UNED. Nuestras actividades no tendrían la difusión y calidad que tienen si no contáramos con la inestimable ayuda de estos departamentos, cuya respuesta a nuestras peticiones es siempre inmediata. Las actividades culturales de la biblioteca se van adaptando a los nuevos formatos de transmitir la cultura y el arte. Pretendemos que no solo sean una ventana de sus servicios y colecciones a la sociedad, sino también un puente hacia sus colaboradores y colaboradoras. Son un vehículo importantísimo para la difusión y adquisición de conocimiento, dado que, en definitiva, posibilitan el intercambio de ideas. La biblioteca, desde hace años, ha incorporado a sus actividades habituales, a sus tareas habituales, las actividades culturales. Estas actividades nos sirven para completar el aprendizaje de nuestros estudiantes, de nuestra comunidad universitaria, y además también respaldan nuestro compromiso con la sociedad al difundir nuestro patrimonio documental y el resultado de las investigaciones que se hacen en la universidad. Desde hace más de 20 años venimos realizando nuestras actividades culturales que recogen fundamentalmente los eventos políticos, económicos, históricos, artísticos, sociales, actuales, los más actuales, y los que se están produciendo en el año en curso que estamos realizando las actividades. Por otra parte, nuestros montajes los hemos ido adaptando cada vez más a los nuevos formatos artísticos que se están produciendo, los más actuales. Normalmente, estas actividades las hemos hecho de manera presencial, pero cada vez más estamos apostando por unas exposiciones virtuales que tienen la ventaja, por una parte, de que en ese mismo momento que se están produciendo se pueden estar viendo, y por otra parte, tienen también la ventaja de que las grabaciones que se hacen de ellas se cuelgan en la página web y pueden ser vistos o visitados en cualquier momento, con lo cual garantizamos su presencialidad en el tiempo y también la rentabilidad de las exposiciones. Nuestras exposiciones no hubieran sido posibles sin el apoyo de los colaboradores y colaboradoras, cuya profesionalidad y su entusiasmo han contribuido al éxito de las mismas. No podemos olvidar el apoyo incondicional que hemos recibido siempre de nuestros compañeros y compañeras de la biblioteca y de su dirección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!